Bienvenidos a la asignatura Dirección y Gestión de Proyectos del Grado en Ciencia e Ingeniería de Servicios Semi-Presencial. Mi nombre es Luis Eugenia Reyes Recio y seré la encargada de guiaros en esta asignatura, que desarrollaremos como una aventura en la conquista de territorios, una asignatura nueva aparece en vuestro currículum formativo de grado, una nueva profesora con quien trabajar, un nuevo grupo y nuevos retos a abordar para superar con éxito esta expedición. Pues así empiezan muchos proyectos, una rápida presentación informativa, una selección de los miembros del equipo con quien trabajar y comienza la aventura. Unas cosas están claras y otras no. Esta asignatura tratará de ser una guía de supervivencia para futuros directores de proyecto que sean capaces de sobrevivir en el día a día de la jungla del proyecto. ¿Estás preparado? Pues te muestro el mapa y la aventura safari que vivirás a lo largo de siete etapas que recorren los contenidos del programa de la asignatura. La primera etapa de la aventura nos lleva de la idea al encargo del proyecto. En esta etapa trataremos de concretar el proyecto con el cliente y de sortear los primeros escollos. En concreto trataremos el esbozo del proyecto, aclarando los objetivos, determinando los datos claves y las prioridades para establecer los requisitos con claridad y para evitar el naufragio de forma que podamos interpretar las señales tempranas de alerta. En la segunda etapa trazaremos el plan de aventura, cuyo secreto es una buena planificación. Como líderes de proyectos empresariales estaréis sometidos a menudo a una enorme presión, pero sin embargo el director de proyecto comete un error irreparable al empezar el proyecto sin más y al dirigirlo instintivamente bajo el lema lo vamos a conseguir. No tardará en perder de vista la idea general, en olvidar los plazos y en pasar por alto detalles importantes. ¿Cómo equilibraremos con éxito la preparación necesaria y la presión temporal? Pues la respuesta es mediante un camino que empiece planificando el proyecto, abordando el plan de hitos, el plan estructural, el cronograma, el diagrama de precedencias, el diagrama de Gantt y que siga optimizando esa planificación, acortando tiempos y ahorrando costes. Para finalmente en esta etapa de la aventura reflexionar y gestionar los riesgos, los riesgos del equipo, los riesgos del entorno, los riesgos de la planificación, de la ejecución, así como los riesgos tecnológicos. Por último en esta etapa haz la mochila y llénala de herramientas, siempre sin olvidar que un plan no es nada, pero la planificación lo es todo. Comenzamos la aventura. Etapa 3. El director de proyecto o líder se encarga de preparar al equipo, de preparar la reunión de lanzamiento, el proyecto despega y se encarga de que la organización del proyecto sea viable. ¿Qué incluimos en esta etapa? Incluimos la selección de los colaboradores adecuados, a través del desarrollo de dinámicas como la dinámica de los roles de Belvin, el estudio del conflicto, los juegos de poder y el establecimiento de las reglas vinculantes y la celebración de reuniones. En la etapa 4 nos proponemos conquistar el entorno y gestionar los contratiempos. ¿Quién pertenece al proyecto? ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿De qué manera? ¿Son amigos o son enemigos? Identificamos, por tanto, a los obstruccionistas para poder detectar a tiempo los adversarios del proyecto. Además, en esta etapa se abordará la comunicación como un factor clave de éxito en el proyecto. Ya estamos en la quinta etapa, la etapa preliminar a la implantación. El equipo se ha puesto en marcha y ahora está dispuesto a ofrecer su máximo rendimiento, su mejor rendimiento. Que tenga éxito va a depender principalmente de la capacidad de gestión del líder del proyecto. La clave, dirigir sin ser jefe. Recordar siempre las palabras de Tommy Lasorda cuando decía quien quiera dirigir una orquesta debe permitir que otros toquen. La clave, por tanto, dar con los deseos básicos para pasar del deseo a la motivación de los colaboradores y liderar según los deseos básicos. Acontecimientos inesperados provocan una crisis. En esta sexta etapa nos enfrentamos a los conflictos en escalada, a los saboteadores y a los proveedores insolventes. Ahora se trata de gestionar el proyecto con esta excepcional situación y volverlo a encauzar. El objetivo, aprender cómo superar los conflictos y las crisis. Solo nos queda no escuchar Houston, tenemos un problema. Porque esto significa que el plan ha fracasado. Porque se nos olvidó que en el proyecto no hay sorpresas, solo riesgos que se han pasado por alto. Ahora toca abordar la última etapa, la séptima, y prepararse para el sprint final. Concluir el proyecto con éxito. Todo proyecto necesita de un final claro, documentado en un informe de cierre, en un informe de costes, archivar la documentación, liberar a los colaboradores, incluso celebrar una ceremonia de clausura. El final, en algunas películas, consiste simplemente en que ha terminado. Y ese es un final feliz. Y para terminar, con el final, que todos vosotros, mis colaboradores necesarios, en esta expedición esperáis, abordaré dos cuestiones de cierre. La evaluación de la asignatura y el seguimiento de forma conjunta. A medida que avancemos en nuestro viaje para explorar los territorios, os plantearé actividades de evaluación continua que serán desarrolladas en grupos de expedición, que formaré como líder del proyecto. Las actividades de evaluación continua, que aparecerán en el apartado de evaluación del aula virtual, serán no revaluables, y por tanto, no podrán presentarse una vez terminado el plazo de entrega. Estas actividades ponderarán un 40% de la nota final de la asignatura. Estas actividades de evaluación continua tendrán como propósito la dirección y gestión de un proyecto único que les será asignado a cada uno de los grupos de expedición que formaré dentro de esta aventura safari. Por otro lado, se procederá a realizar un examen final de contenidos que sí será revaluable y que ponderará un 60% de la nota final de la asignatura. No me queda más que esperarles en el punto de partida de esta sin duda una apasionante aventura que viviremos juntos durante el primer cuatrimestre de este tercer año de su formación. Colócate en la línea de salida, visualiza la guía de estudios y comienza la aventura conmigo. Allá vamos.